La cuota de mercado de GNU Linux suele ser un tema de preocupación para muchos usuarios dentro de la comunidad. Algunos simplemente lo ignoran y disfrutan de su distribución favorita, mientras que a otros les genera cierta ansiedad ver estos números. Pero, ¿es realmente un tema de preocupación? Aunque se trata de millones de personas, al lado de los sistemas operativos más populares del mercado, Linux se encuentra bastante lejos de Windows y Mac OS. ¿Y qué puede afectar esto a Linux? ¿Podría llegar a morir si no avanza o hasta incluso bajar? En este video vamos a tratar esos temas. Cabe aclarar que vamos a referirnos a Linux en el ámbito de escritorio, ya que en otras áreas como los servidores, la historia es otra ya que goza de una buena popularidad. Sin embargo, voy a hablar de Linux desde algunos aspectos generales, y tocaré varios puntos importantes que son necesarios para poder sacar conclusiones. ¡Comencemos! Linux vs GNU Según las estadísticas de StatCounter, Linux tiene actualmente una cuota de mercado de 2,43%. Esto es una diferencia enorme al lado de Windows con el 76% e incluso Mac OS cerca del 15%. Pero por otro lado también tenemos a Chrome OS, el sistema operativo de Google con 1,72%. ¿Por qué Chrome OS está aparte? ¿Se lo puede considerar también como Linux? Esto va un poco de la mano del por qué a veces decimos Linux, y en otras ocasiones GNU Linux. Linux como tal no es un sistema operativo, sino la parte más importante del sistema operativo, el kernel. El kernel es el núcleo, y se encarga de gestionar los recursos entre el hardware y el software. Su creador, Linus Torvald, fue el que inició este proyecto como un pasatiempo, y por el hecho de que no le convencían las opciones que había en aquella época, a inicios de los 90. Este kernel fue creciendo y se fue haciendo inmensamente popular, ya que Linus Torvald decidió compartirlo al público. Cualquiera puede revisar su código fuente, y de esa forma miles de programadores pueden colaborar con el desarrollo del kernel. Teniendo en claro que Linux es este kernel, que es GNU. Iniciado por Richard Stallman, el proyecto GNU es una organización sin ánimo de lucro. Fue creado antes que Linux en los años 80. Tenía como objetivo elaborar un sistema operativo libre, que le brinde a los usuarios la libertad y el control sobre sus computadoras o dispositivos. La parte importante aquí, es que Richard Stallman creó con la ayuda de unos abogados la licencia pública de GNU, o GNU-GPL. Esta licencia tiene la particularidad de que te permite hacerte el dueño de los derechos del software, pero con la condición de compartirlo a la comunidad. Y todo derivado que se haga a partir de ese software, también debe ser compartido. Un ejemplo muy sencillo de esto son las distribuciones basadas en Ubuntu. Cualquiera puede tomar Ubuntu y crear su propia distribución derivada, pero esta distribución también deberá ser libre. Cuando Linux fue creciendo, Linux Torval vio la necesidad de patentarlo. Fue entonces que usó esta licencia GPL de GNU para patentar Linux. Le pareció una modalidad de trabajo muy efectiva compartir el código y permitir que varios programadores en todo el mundo puedan colaborar con él. Casualmente, a la organización GNU solo le faltaba una pieza muy importante para poder ejecutar un sistema operativo compuesto completamente de software libre. Y fue entonces que el kernel de Linux les vino como anillo al dedo. Desde entonces, a lo largo de los años fueron surgiendo estas distribuciones GNU-Linux como Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint. Son sistemas operativos que vienen del resultado de ensamblar las herramientas de GNU junto con el kernel de Linux y otros programas. Cabe aclarar que Linux solo utiliza su licencia, pero no pertenece al proyecto GNU. Luego de toda esta explicación, parece lógico pensar que el término correcto es llamar como GNU-Linux y no solamente Linux cuando nos referimos a las distribuciones. Pero increíblemente, sigue siendo un tema de debate al día de hoy del que ni Linux Torvald ni Richard Stallman nunca se pudieron poner de acuerdo. Linux fue creciendo en popularidad más que GNU. Por esto, junto con otros motivos, es muy común escuchar solamente Linux para referirnos a los sistemas operativos de escritorio, cuando en realidad también poseen herramientas GNU y provocando la ira de Richard Stallman. Esto es lo que pasa también en Stack Counter. Incluso en muchas distribuciones como Ubuntu, su empresa Canonical se refiere siempre a Ubuntu como Linux sin el GNU. Varias distribuciones hacen esto, probablemente como una estrategia para generar mayor popularidad entre los usuarios. Y hasta Tutos PC también lo hace. Es un caso similar a los antivirus, que en realidad no son antivirus, sino que son anti-malware. Pero la gente asocia mejor la palabra antivirus para darse cuenta de que es algo hecho para proteger la PC. O el caso de las billeteras de criptomonedas, que en términos funcionales no son billeteras sino llaveros. Pero no es la idea del video extendernos en ese debate, sino entender qué es Linux precisamente, cuándo se lo considera Linux y cómo se lo trabaja. El simple hecho de que lleve su kernel ya lo hace Linux. Android, Ubuntu, servidores con sistemas operativos en base a Linux e incluso Chrome OS. El mismo Linux Torval considera también a Chrome OS como un Linux para el escritorio. Antes de continuar, si este video te está gustando te pido un tiempito para darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. De esa forma me estás ayudando y podré seguir brindándote más contenido. ¿Por qué Linux no triunfó en el escritorio? Gracias a esta modalidad de trabajo, su licencia GPL y enorme capacidad adaptativa, Linux ha crecido enormemente en muchos ámbitos, al punto de que empresas muy importantes usan su kernel. Por el lado del escritorio, hoy en día contamos con una cantidad inmensa de distribuciones que tienen sus ventajas comparadas con otros sistemas operativos como Windows. Una de ellas es la seguridad. Suelen ser mucho más ligeras que Windows, e incluso algunas distribuciones están enfocadas a consumir pocos recursos para revivir computadoras antiguas. ¿Qué hay de su dificultad? ¿Linux es difícil de usar? Todo lo contrario. Considero incluso que distribuciones como Ubuntu o Linux Mint son más fáciles de usar que Windows. Y el abanico de programas que dispone es inmenso. Hay software para todo siempre que lo busquemos bien, exceptuando nichos muy particulares o software de uso profesional muy complejo. Hasta ahora todo suena muy bien. Si Linux es tan bueno en el escritorio, ¿por qué tiene tan poca recepción? Bueno, aquí vienen los motivos que lo estancan. En el mundo de los servidores, se necesitan de expertos para quienes instalar un sistema operativo es una de las tareas más fáciles que tienen. En cambio, en el mercado del escritorio las cosas son muy distintas. Es un terreno en el que tanto Windows como Mac OS ya están muy establecidos. Y la mayoría de los usuarios no tienen interés en adentrarse mucho en la informática. Solo quieren una PC que les sirva para su trabajo, para pasar el rato y ya. La mayoría de las computadoras vienen ya con Windows instalado y difícilmente un usuario lo vaya a cambiar. Se necesita descargar una distribución, bootear desde una unidad USB y hacer todo el proceso de instalación. Aunque es algo relativamente fácil hoy en día, la mayoría no sabe cómo hacerlo, ni tampoco sienten la necesidad de hacerlo. Canonical logró hacer acuerdos con algunas marcas como Dell para sacar modelos con Ubuntu preinstalado, pero está muy lejos de llegar al número de equipos que ya vienen con Windows. Otro punto a tener en cuenta es la gran variedad de distribuciones que surgieron gracias a la libertad que nos brinda Linux. Si bien esto es algo bueno para los usuarios más avanzados, lo vuelve una dificultad adicional para los usuarios principiantes, sobre todo a la hora de buscar ayuda en Internet. Y por el otro lado, aunque seas un experto en informática, esto no se traduce en que pruebes Linux y te quedes con él de forma definitiva. Hay probabilidades de que el hardware de tu PC presente problemas o limitaciones con alguna distribución. Esto tiene un motivo que voy a explicar más adelante. Al tener baja popularidad, muchas empresas como Adobe no proporcionan una versión para sus programas en Linux. O puede que tu juego favorito tampoco esté disponible, aunque el gaming en Linux ha avanzado muchísimo en los últimos años y se ha vuelto una alternativa muy buena para este apartado. Pero fuera Steam todavía le falta para llegarle al nivel de Windows. ¿Puede crecer Linux en el escritorio? Algo muy útil que aprendí en el mundo de las inversiones es que la mejor forma de predecir el futuro es mirando el pasado. Nadie tiene la bola de cristal, pero podemos especular al respecto. Siempre estamos mirando los números actuales, pero algo muy importante es la tendencia, es decir si la adopción está creciendo o bajando con el tiempo. ¿Cuál fue el caso de Linux en el escritorio? Vamos a verlo. StatCounter nos permite filtrar la fecha hasta el año 2009, donde vemos que Linux rondaba en 0,6 y 0,7%. Logró ascender al 1% alrededor del 2013 y fue creciendo hasta la actualidad superando el 2% y hasta incluso llegando al 2,7% en algunas ocasiones. La tendencia es alcista, muy lentamente pero alcista. Si vemos la gráfica del 2010 al 2020, pasó del 1 al 2% en una década. Es decir, su adopción creció el doble, o el 100%. Esto coincide mucho con la expansión de Internet. Esta expansión ya comenzó incluso desde antes, pero sin duda tuvo mucho que ver en este crecimiento, ya que para instalar Linux necesitamos sí o sí de una conexión para descargar una ISO. Y mediante Internet que también muchos usuarios aprenden y buscan tutoriales de Linux para instalarlo en su PC. Si tuviera otro crecimiento del 100% en 10 años, pasaría a tener una cuota de mercado de entre el 4 y el 5% para la década del 2030. En Linux esto ya es un crecimiento importante, y todo esto sin contar a Chrome OS. Sin embargo, Internet ya está bastante establecido en el mundo. El crecimiento de Linux seguirá o se estancará. El crecimiento puede continuar a medida que se vayan solucionando sus problemas de fondo. Muchos de estos problemas son mejorables con el tiempo, pero otros están más complicados. Empezando por los equipos que vienen con Linux preinstalado. No solo Ubuntu, otras distribuciones también están logrando esto. Algunas ofrecen desde su mismo sitio web equipos con una distribución preinstalada. Este crecimiento también va muy lento y sigue muy lejos de los niveles de Windows, pero va con tendencia alcista también. Por el lado de los juegos, esto ha avanzado muchísimo en Linux gracias a Valve, y todo apunta a que seguirá creciendo aún más. Hace años la empresa está trabajando en esto, y lo sigue haciendo a pesar de la baja cuota de mercado en el escritorio de Linux. El hecho de que lancen su propio sistema operativo enfocado a los videojuegos, y una consola que ha tenido muy buena recepción, es señal de que están muy decididos a seguir invirtiendo en Linux. A la empresa le da muchas ventajas contar con su propio sistema operativo, y no depender exclusivamente de un tercero, es decir de Microsoft. Por el lado de los programas que no están disponibles, acá hay una zona gris. Las empresas como Adobe podrían interesarse en elaborar una versión para Linux, si este sigue creciendo en el futuro. Y aquí está el dilema, Linux necesita estos programas justamente para crecer. Es como cuando salís a buscar trabajo y te piden experiencia, pero necesitas un trabajo para tener experiencia. Pero no te lo dan por no tener experiencia, te dan ganas de matarlos a todos. Si esto lograra darse en algún futuro, sería un círculo de crecimiento exponencial en poco tiempo, ya que a medida que crece, más empresas se interesarían en proporcionar una versión de su software para Linux, y esto abriría la puerta más profesionales para usarlo. La compatibilidad con el hardware ya es un problema que difícilmente se vaya a solucionar. No pasa con todo el hardware del mercado, pero algunos suelen encontrarse con problemas relacionados al sonido, alguna falta de eficiencia en algún componente como puede ser tu placa de video, o problemas que impiden directamente el uso de Linux en tu PC. Esto en sí es por la modalidad de trabajo en Linux. En Windows se da con menor frecuencia, ya que Microsoft hace trabajos coordinados con las empresas para tener el mejor funcionamiento posible entre el sistema operativo y el hardware. El mejor posicionado en esto es Apple que directamente crea su propio hardware y software. Pero con Linux se trabaja la inversa, sale un determinado hardware al mercado, y hay que adaptar el sistema operativo para ese hardware. Esto no siempre sale perfecto, y es el motivo por el cual podemos encontrarnos con fallos en algunas computadoras al usar Linux. Difícilmente vaya a cambiar porque ya es la forma de trabajar en sí de Linux. En cuanto a la fragmentación que hay en el escritorio, Linux Torvald piensa que el problema se solucionaría con una empresa detrás que cree un estándar en el escritorio. Y esta empresa puede ser Google con Chrome OS. A mi punto de vista, Google lo está haciendo bien con este sistema operativo, pero se centran en un hueco que Microsoft y Apple ignoran totalmente. Equipos económicos para estudiantes y computadoras antiguas. No es tampoco un sistema operativo que pinte reemplazar tareas específicas para los que Windows y Mac tienen mayor capacidad, pero sí puede servir para un público general. En realidad, ya hubo una empresa que buscó esta estandarización en el escritorio de Linux. Canonical con Ubuntu. Canonical trajo muchas cosas buenas a Linux, y logró solucionar uno de los problemas que tenía en el pasado. Convertir a Linux en un sistema fácil de usar para el usuario. Este era un requisito indispensable para que Linux sea accesible al usuario promedio. Canonical sabe que para llegar a más personas, es necesario que el software sea lo más fácil posible de usar. Y en contraparte de esto, parece irónico, pero al día de hoy muchos usuarios en la comunidad de Linux hacen el efecto contrario, enseñando todo de la forma más complicada posible, en mayor medida usando el terminal. Y esto aleja a muchos usuarios porque le da a Linux una imagen de ser difícil de usar, cuando no es así. Y esto va un poco como crítica, pero es algo que veo en muchos usuarios en internet y también afuera. Son personas muy inteligentes en lo que hacen y saben mucho informática, pero suelen tener muy mala capacidad didáctica. Es decir, les cuesta mucho ponerse en los zapatos de otra persona y enseñar en base a la visión que tiene esa persona. El terminal tiene algunas ventajas y ciertas libertades cuando hablamos de tutoriales avanzados, o de distribuciones como Arch Linux. Pero no pueden pretender llevar a Linux al usuario promedio enseñando las cosas siempre desde el terminal, o subiendo tutoriales con el terminal incluso hasta para ejecutar aplicaciones o acceder a directorios, cuando podemos hacerlo con un simple clic, y seamos realistas. El terminal no es algo efectivo ni rápido en todos los casos. Por algo los sistemas operativos avanzaron con el tiempo e incorporaron interfaz gráfica. Imagínense si al día de hoy tuviéramos que seguir haciendo todo bajo línea de comandos. Todo trabajo sería mucho más lento. Y es tiempo desperdiciado que podríamos estar aprovechando en otras cosas. La verdad, yo no me veo editando un video usando línea de comandos. ¿Se imaginan eso? En fin, hay motivos para pensar que Linux siga creciendo a futuro. Pero hay dificultades en el camino. Y tampoco pinta que Microsoft la deje fácil. No es lo mismo libre que gratis, pero lo gratis es un fuerte atractivo. Y Microsoft ha ido flexibilizando Windows a través de los años. Al punto de que hoy se lo puede usar casi libremente sin activarlo. Y muchas cosas apuntan que a futuro lo ofrezca gratis bajo otra modalidad de negocio para obtener ingresos. ¿Linux puede morir? Hay varias razones para pensar que Linux pueda llegar a morir. Vamos a analizar esto de distintos puntos comenzando por lo más importante, el kernel. Ya que todo depende del kernel. Sin él, Linux deja de existir. ¿Qué riesgos puede tener? Bueno, como hablamos al inicio del video, se habrán dado cuenta de que Linux tiene una modalidad de trabajo distinta a la de Windows o Mac, que dependen directamente de una empresa. Tiene un modelo colaborativo en los que desarrolladores de todo el mundo aportan. Esto le da una ventaja enorme y lo hace mucho más seguro. Ya que no depende de una empresa que necesite generar ingresos sí o sí pueda fundirse. Aún así, cabe aclarar que aunque la fundación Linux es un consorcio sin ánimo de lucro, recibe colaboración y muchas empresas importantes lo patrocinan como Google, Twitter, Red Hat, Intel o Huawei, entre otros. Y no es algo tan libre tampoco como algunos piensan. Esto tiene un control y pasa por un proceso de verificación. No es que cualquiera puede venir, cambiar lo que quiera en el kernel y ya. Cualquier propuesta debe ser presentada y aprobada. ¿Y qué pasará con Linus Torvald cuando ya no esté? Esta pregunta se la han hecho en una entrevista y asegura que si bien esto hubiera sido un tema de preocupación allá por los años 2000, hoy en día asegura que ya cuenta con gente capacitada y muy responsable que puede tomar su lugar. Cualquier cosa que le pase, solo sería cuestión de un par de meses para que los desarrolladores se reorganicen y todo siga marchando como antes. Además, Linus Torvald ya no está tan involucrado en el kernel, pero sigue siendo la máxima autoridad a la hora de verificar y decidir si algo se incorpora o no en el kernel. Tengamos en cuenta también que varios de los servidores más importantes del mundo dependen de Linux. Sería inimaginable que su desarrollo quede parado. Las empresas más poderosas harían todo lo que sea necesario para volver a levantar el desarrollo de Linux nuevamente. Así que por parte del kernel, sobran razones para quedarnos tranquilos. ¿Qué pasaría si Linux tuviera una cuota de mercado muy baja? Primero tenemos que partir de qué sería una cuota de mercado baja, porque podemos considerar que actualmente tiene una cuota de mercado muy baja en el escritorio, y aún así es capaz de todo. Cualquier distribución nos permite navegar, disfrutar de contenido multimedia, jugar con la plataforma más popular del mercado, programar o trabajar en un gran abanico de nichos. Todo a pesar de la cuota de mercado que tiene. En el pasado no llegaba ni al 1%, pero aún así sobrevivió y pudo crecer con el tiempo. Esto en Windows o Mac sería algo impensable. Las empresas no podrían sobrevivir a una cuota de mercado tan baja. Quebrarían o tendrían que descontinuar el producto porque no les sería rentable mantenerlo. Un ejemplo de esto en el pasado fue Windows Phone. Tuvo una cuota de mercado muy baja que fue decreciendo y Microsoft no pudo sostenerlo por mucho tiempo. De lo único que depende Linux es que haya desarrolladores dispuestos a colaborar. Y siempre habrá usuarios con esta disposición en el mundo. Porque la manera de trabajar de Linux lo permite. Aunque sea muy pequeña en el escritorio, Linux tiene una ventaja enorme frente a la competencia. Es casi imparable. Por último, nos queda analizar las distribuciones de manera particular. Y a diferencia del kernel, las distribuciones son mucho más vulnerables. Ya que dependen directamente de la persona a cargo, o grupo de personas o su empresa detrás. Hubo varios casos de distribuciones que se descontinuaron en el pasado. Como Mandriba o Tuquito que era una distribución argentina basada en Ubuntu. Ubuntu por ejemplo está mantenida por su empresa, Canonical, y si no pudiera sostenerse con sus ingresos, la distribución desaparecería. Esto sería bastante grave, ya que arrastraría también a las distribuciones que se basan en Ubuntu. Y tendrían que reorganizarse para ver si van a continuar de manera independiente o elegir otra distribución en la que basarse. Digo Ubuntu a modo de ejemplo, no quiero decir que esto pase. De hecho, justamente las distribuciones más vulnerables son las que cuentan con menor cantidad de usuarios. Y Ubuntu es de las distribuciones más populares, y cuenta con el respaldo de una empresa relativamente grande. Por lo que es muy difícil que desaparezca. Un factor importante a considerar puede ser también los ingresos del proyecto, sea con o sin ánimo de lucro. Ya que al generar ingresos, le permite a los desarrolladores vivir de esto y poder dedicarle el tiempo que sea necesario al desarrollo de la distribución para mantenerla. Algunas distribuciones como Linux Mint, por ejemplo, hacen públicas sus donaciones desde la web. Y esto sin tener en cuenta también los ingresos mediante los patrocinadores. Distinto es el caso cuando una distribución está hecha como un pasatiempo, quizás. Y puede darse simplemente que las personas a cargo ya no quieran continuar con el proyecto por motivos personales. Sin embargo, si una distribución muere, existe la posibilidad de que otro grupo de desarrolladores tome el proyecto para continuarlo. Pero esto no garantiza que el proyecto continúe la tendencia que tenía, ya que las mentes a cargo son otras. En resumen, las distribuciones son más vulnerables porque dependen totalmente de los desarrolladores a cargo, sobre todo si hablamos de un grupo reducido. Siendo sincero, hay muchísimas distribuciones como para que esto sea una preocupación. Pero claro, puede afectar mucho en caso de que se trate de una distribución muy popular o te afectará personalmente si se trata justo de la distribución que usabas. ¿Es realmente importante la cuota de mercado? Bien, ya vimos suficiente durante el video como para hablar en base a esta pregunta. Y quisiera ir cerrando, haciendo de cuenta como si estuvieras en frente mío y estuviéramos reflexionando sobre esto. ¿Es un tema de preocupación la cuota de mercado de Linux en el escritorio? Claro que por ley de oferta y demanda, una mayor adopción de Linux significaría más interés por parte de los desarrolladores para crear programas y juegos, lo cual es bueno. Sin embargo, creo que se sobreestima demasiado la importancia de los números cuando vemos solo un 2% y creemos que el sistema está muerto. Vimos que a pesar de tener números tan bajos en el pasado, esto nunca fue un problema. Linux resistió y fue creciendo lentamente. La mayoría de las distribuciones más populares siempre estuvieron, incluso menos con la mitad de la adopción que hay hoy en día. En realidad, ¿qué significa que un sistema esté muerto? Preguntate a ti mismo. ¿Linux cumple con tus necesidades? ¿Te sirve para lo que necesitas? ¿Te está proporcionando un sistema seguro y ligero en tu PC? Si cumple con todo lo que necesitas y estás bien con él, ¿cuál es el problema? Disfrutemos lo que tenemos y aprovechemos sus ventajas. ¿Y si te interesa que haya una mayor adopción? Simplemente busca alguna forma de colaborar a la comunidad. Yo considero que un sistema está muerto cuando deja de recibir actualizaciones y se abandona su desarrollo. Linux está lejos de eso. Su desarrollo nunca para y al día de hoy está siendo de utilidad a millones de personas en todo el mundo. Muchas cosas nuevas llegaron a Linux en una década. Imagínense todas las cosas que vendrán si a futuro la adopción vuelve a duplicarse. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué pensás de Linux en el escritorio a futuro? Te invito a otros de mis vídeos que te pueden hacer de interés. Si te gustó, podés ayudar mi canal dándole un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para que puedas seguir brindándote más contenido. También podés darme un gran apoyo desde el botón unirte. Muchísimas gracias a los miembros del canal y nos vemos la próxima. Hasta luego.